Niños migrantes resguardados en el sistema DIF Quintana Roo en espera de su situación jurídica migratoria. Son ocho menores sin dúos, los cuales se mantienen en observación en el sistema DIF Quintana Roo, señaló la directora general María Elba Carranza. Adicional a estos menores de edad que llegaron a esta zona en Quintana Roo vía aérea y sin sus padres, están los que quedan en resguardo de la casa hogar que esperan ser adoptados por alguna familia. En el área de Pamar, sí que es donde está el centro de atención temporal, tenemos albergados 25 niñas y niños, pero además tenemos ahorita migrantes, tenemos migrantes no acompañados, tenemos ocho hindús, migración nos los envió. Aquí en Chetumal desde chiquititos, desde dos meses de nacidos hasta 16, 17 años, muchos tienen redes, pero como las redes no son todavía muy confiables, porque los han enviado por cuestiones de abuso, de falta de cuidados, etc. Entonces nosotros trabajamos mucho en conseguirles redes confiables, trabajar con las redes si no son muy confiables, trabajamos, les damos terapia psicológica a la familia, a los niños, porque de lo que se trata es de reintegrarlos. La situación de estos pequeños en resguardo en la casa hogar del DIF es en espera de parejas que quieran adoptarlos, con lo cual se investiga referencias de estas hipotéticas familias. Sin embargo, si pasa el tiempo y estos niños crecen, tienen la opción de irse a las villas juveniles, donde pueden seguir siendo parte del sistema DIF en Quintana Roo. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.